Es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria, en la cual hay una obstrucción al flujo aéreo, que ese flujo aéreo es reversible. Eso es para diferenciarlo generalmente del EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la cual el flujo aéreo no es reversible. El EPOC es la enfermedad producida por los fumadores, digamos. Y te quería comentar también que en el mundo 339 millones de personas padecen asma, y en Argentina casi 4 millones de personas padecen asma. Un número elevadísimo. Exactamente. Y con respecto a lo que vos decías, nosotros como alergistas vemos muchas pacientes con asma, ¿por qué? Porque de 8 de cada 10 pacientes con asma son alérgicos. Así que, digamos, casi el 80% de los pacientes con asma tienen alergia, y es lo que nosotros hacemos. Claro, termina siendo un disparador por la otra consulta. Exactamente. Da igual. Y como vos te referías, que estamos en el mes del asma, la China, que es una idea mundial para el control del asma, creada por expertos a nivel mundial, ha determinado que el primer martes de mayo se establezca como el Día Mundial del Asma para concientizar a los profesionales, al personal de salud, a la autoridad de salud pública y a la comunidad en general, para prevenir y mejorar el manejo del asma. Vamos. Nosotros acá en Santa Fe, bueno, ahora por todo este tema de la pandemia no se puede hacer, pero todos los años, el primer martes, el 10 de mayo de cada año, realizamos espirometrías gratis, avalado por la municipalidad, a veces por UPCN, en la peatonal de la de Santa Fe. Claro. Tres o cuatro consultas muy básicas. ¿Una persona nace asmático o puede nacer sin esta patología y transformarse en asmático en algún momento de la vida? Mirá, el asma se puede presentar tanto en la niñez como en la edad adulta. No hay una edad para que un paciente tenga o no asma, digamos. Se puede presentar en las dos edades de la vida. Es mucho más prevalente en la infancia. El tema es que generalmente los pacientes de cero a cinco años no se dice que son asmáticos. ¿Por qué? Porque para hacer un diagnóstico de asma tienen que tener los síntomas de asma, los cuales son la dificultad respiratoria, la presión en el pecho, los silbidos, la silancia, que eso deben sentir muchas veces los padres cuando se acuestan a lo que en el pecho le empieza a silbar como si tendrían un gatito dentro del pecho, y la tos producida por el ejercicio, por la risa, por el humo. Entonces, esos son los síntomas. Y para corroborar el diagnóstico hay que hacer una espirometría, que es una prueba de función pulmonar, en la cual las pacientes tienen que soplar a través de un dispositivo. Y en los chicos eso no se puede hacer porque no hay una tabla que lo avale. Entonces generalmente se hace desde los cinco años para adelante, generalmente a partir de los seis años. Entonces se los llama como sibilantes precoces. No se hace el diagnóstico de asma antes de los cinco o seis años de vida. Claro, está muy bien. Doctor, ¿la gente concurre con frecuencia ante esta patología? ¿Cuáles son los desencadenantes que uno tiene que prestar poderosamente atención para decir bueno, empiezo con este problema, tengo que ir al inmunólogo, tengo que ir al especialista en alergia? ¿Cuáles son esos disparadores a los que hay que estar muy atentos con toda aquella persona que padece asma pero no lo sabe? Exactamente, como te dije recién, son los síntomas, digamos. Paciente que empieza con dificultad respiratoria, al hacer algún ejercicio o al entrar a algún lugar donde están fumando, que hay humo o cuando empieza a ordenar el placar en verano, invierno y al contacto con los ácaros que como decía que es la causa más frecuente de la alergia empieza con falta de aire, con opresión en el pecho, con el silbido. Esos son los síntomas que tienen que prestar atención y ahí concurrirá un especialista para no subdiagnosticar la enfermedad. Claro. ¿Y los tratamientos son farmacológicos o hay otro tipo de tratamientos? Los tratamientos generalmente, como te decía Freddy, primero hay que hacer si el paciente viene con esos síntomas hay que hacer una espirometría para ver qué capacidad pulmonar tiene el paciente. En base a los datos que nos arroja esa espirometría, generalmente los tratamientos si son farmacológicos con corticoides inhalados se puede empezar a bajas dosis y con broncohidratadores inhalados también a bajas dosis. Pero para tener un parámetro de eso tenemos que hacer la espirometría que es el estudio fundamental que se tiene que hacer un paciente que tiene esos síntomas que te nombre. Claro. ¿Y este tratamiento farmacológico es de por vida? Generalmente sí. En los pacientes generalmente sí. Es un tratamiento, como te dije, es una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios, por lo que generalmente el tratamiento es de por vida. También como te dije que el 80% de los pacientes son alérgicos. Si nosotros tratamos, hacemos las pruebas de alergia, vemos el paciente alérgico y tratamos los síntomas de la alergia con el tratamiento que es un tratamiento desensibilizante, ya sea con ácaros, con hongos, con pólenes, ahí estaríamos controlando la enfermedad también y el paciente necesitaría mucho menos medicación que si no estaría tratado de la parte alérgica. Bien, es muy claro. La última, doctor. La cotidianeidad de nuestras vidas, ¿se ve interrumpida por padecer asma o con la medicación podemos tener una vida ciertamente normal? Exactamente. Un paciente que tiene asma y está bien tratado puede hacer una vida totalmente normal y tiene que hacer una vida totalmente normal. Tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer actividad física. Vienen muchos pacientes, muchas madres con chicos y me dicen, no, él tiene asma y yo no quiero que vaya a hacer gimnasia a la escuela porque se le va a cerrar el pecho. No, todo lo contrario. Tiene que tratarse bien y hacer todos los ejercicios como cualquier otro chico de su edad. El asma bien tratado no trae ninguna complicación en la actualidad y hoy hay unos medicamentos muy, muy, muy buenos y muy seguros para tratar el asma. ¿Los medicamentos son nacionales o son mayormente importados? Hay nacionales y hay importados, para todos los gustos, creo. Y distintos costos. Bien, me pregunta un fumador que por acá, si llegas a ser asmático, imposible prender un cigarrillo, ¿no? No, pero sabe la cantidad de asmáticos que tenemos que siguen fumando. ¿Siguen fumando? ¿Así todos siguen fumando? Exactamente, tal cual, tal cual. Qué increíble, ¿no? Bueno, y el POP, en la formación de una actividad crónica, que el cigarrillo es la causa número uno, de diagnosticar POP le da el tratamiento y siguen fumando. No, no, ya está. No tienen vuelta atrás. Claro. Qué triste esto, ¿no? Digo, porque también debe ser muy frustrante, incluso para la familia, para los allegados, para los afectos, y hasta para el propio médico, ¿no? Que le diagnosticás, mira, tenés que cortar con esto, pero es más fuerte eso. Exactamente. Y hasta que no se llevan un susto, o que tienen un infarto, o que descubren alguna manchita en el pulmón, que puede ser un cáncer o algo por el estilo, es como que no cortan. Necesitan un susto bastante importante, como para si, bueno, dejo de fumar. Claro. Doctor, ¿qué día atiende aquí en San Carlos? Los jueves, cada 15 días.